La policía empieza a investigar la vida de Rachel y llegan a descubrir que ella no era solo una alumna modelo, una atleta de escuela y buena hija. Rachel tenía problemas y una faceta algo oscura. La vida es una máscara muerta y despiadada mientras la vivimos. Es como una bestia visceral y turbulenta cuando no nos escuchan. Los enojos y los desvaríos que aparecen en el blog son típicos de una chica adolescente. Pero si miramos con detenimiento, parece haber un enojo que va más allá de los típicos enojos de los adolescentes. Rachel empezó a cambiar mucho. Se vestía de negro, se pintaba las uñas de negro. Es obvio que Rachel estaba experimentando, estaba jugando con los límites y hacía cosas que no eran nada sensatas. Posa con un collar canino negro en el cuello. Ella esencialmente despotrica para demostrarles a todos que ella no quiere ser la hija que Lori pretende que sea. La policía sigue hablando con Rachel y una historia distinta empieza a emerger. Rachel habla sobre la tensión que había con su madre. La historia de Rachel preocupa a los detectives. ¿Podía esta entrañable mujer ser alguien totalmente distinto dentro de su casa? La policía empieza a hacerse la imagen de un hogar muy agresivo y violento. Y empieza a imaginar un posible motivo. Estado de ánimo, enojada. Tuve una muy mala noche y un mal día. Les advierto a todos, si me hacen enojar, mueren. La policía descubre quiénes han sido las parejas de Rachel. Hombres mayores que ella, que fuman marihuana, beben. Y también se enteran de que a la madre de Rachel no le gustaban esos hombres. Uno de estos hombres es Brian Radell, casi 10 años mayor que Rachel. Conocí a Rachel en la casa de un amigo. A ella le gustaba estar con chicos grandes. Sin dudas, ella se divertía mucho. A mí me caía muy bien. Ella tenía 15 o 16 años. Yo tenía 22 o 23 en esa época. Pero con su edad me asustaba un poco. Tras un breve noviazgo, Brian se sintió incómodo por la diferencia de edad entre Rachel y él. Así que se la presentó a su mejor amigo, Jason Arant. Yo tenía 16 años cuando conocí a Jason en un grupo local de jóvenes. Jason y yo nos hicimos buenos amigos. Nos hicimos hermanos de sangre. De modo que todo lo que era mío era de Jason y todo lo de Jason era mío. Y si me pedía que hiciera algo, por él lo hacía. Era un acuerdo total de hermandad. Parecía que Rachel tenía problemas en sus relaciones, pero la única persona en quien yo confiaba en ese momento era Jason. Así que se la presenté. Jason y Rachel terminaron saliendo. Jason Arant era el portero en la escuela secundaria local. Tenía 25 años y su vida no tenía ningún rumbo. Uno de los pasatiempos favoritos de Jason era quedarse despierto toda la noche jugando videojuegos. Literalmente vivía en el sótano de la casa de su madre y fumaba hierro. A algunas adolescentes les gustan los chicos grandes. Y este es el caso. Rachel se sentía atraída por Jason porque él le prestaba mucha atención. Él estaba encaprichado con ella. Le compraba regalos, cerveza. Y eso hacía enojar a su madre. Es la situación perfecta para ella. Tiene un novio a quien su madre odia. La relación entre Jason y Rachel se mantuvo oculta hasta el día en que ella supo de la muerte de su madre. Esto es algo curioso. Cuando llevaron a Rachel a la oficina del director para informarle de la muerte de su madre, ¿Quién irrumpe en la oficina? Jason. Y dice, me la llevo a mi casa, yo voy a cuidarla, yo mando aquí. ¿Quién es este hombre? ¿Qué está haciendo aquí? La conducta extraña de Jason permite ver quién es él. La policía estatal luego habló con Rachel y le dijo, tú sabes más de esto. ¿Qué hay de Jason? ¿Qué hay de Brian? ¿Hay algún contacto sexual entre Jason y Brian? No. No, no, no. No. Rachel niega su relación con Jason. Pero bajo presión, su historia se desmorona. Rachel había llamado a Jason muy molesta. Rachel y su madre habían tenido una pelea muy fuerte. Dada la excelente reputación de Lori Waterman, los comentarios sobre abuso por parte de Rachel parecen descabellados. Pero para Brian Radell, la historia era muy conocida. Parece que la casa de Rachel la maltrataban y yo me sentía identificado con eso. Yo había sido maltratado en mi casa y quedé con muchas cicatrices emocionales por eso. Jason está perdidamente enamorado de Rachel y tras enterarse de sus problemas familiares, se da cuenta de que tienen un enemigo en común. Jason vino y me dijo, tengo que proteger a Rachel, tengo que sacarla de la casa. La están maltratando, Rachel corre peligro ahí. Su mamá quiere asesinarla. Por eso estuve dispuesto a hacer cualquier cosa. Me preparé. Entiendo de pruebas forenses. Sé lo que la policía siempre busca. Si la escena del crimen es confusa o si hay mucha información para la policía, es difícil deducir. Yo usé zapatos desde tallas 6,5 a 13. Usé polvo y restos de basura de distintos lugares para lograr ensuciar la escena del crimen. Usé mucha ropa. Me aseguré de lavar bien toda la ropa. Utilicé también una botella de vino para que pareciera que todo había sido un accidente por abriedad. Me aseguré de lavarme bien para no dejar células de la piel en la escena. Me afeité todo el cuerpo. De no haber sido por la puerta para gatos, no habría logrado entrar a la casa esa noche. Pero tengo brazos largos. Pasé un brazo por la apertura y abrí la puerta. Entonces subí a la planta alta y ahí estaba Lori Waterman. Gracias. 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 Gracias.